De haber podido, Einar Birgirson habría destruido al rey que le había arrebatado su hogar durante la conquista de Noruega. En lugar de eso, caminaba a la par hacia el embarcadero. Tres dracars sobresalían contra el cielo gris. Los estaban llenando de bolsas, baúles, ovejas y personas. Al lado de Einar caminaba su hija Svanhild, que tenía diez inviernos, y su hermano mayor, el Harald Rockwald de More. Einar sostuvo la penetrante mirada azul del rey. A pesar de que Harald tenía menos poder físico que él, el hombre tenía la fuerza política necesaria para arruinarle la vida, tanto a él como a su familia. «Los expulsaré de las horcadas, su Alteza», le aseguró. Satisfecho, Harald asintió. «Muy bien. Tengo fe en ti. Tu sobrino rechazó la misión porque cree que es imposible liberarse de ellos. Pero respeto que aceptes el desafío». Ronvald se ruborizó al oír la mención del fracaso de su hijo. Como Einar también sintió vergüenza, apretó los puños. Estaba determinado a restaurar el honor de la familia. De tener un hijo no le permitiría ocultarse en la aldea, lo obligaría a responder ante el rey. Ese era otro motivo para alegrarse de no tener más hijos. Alesund era una buena ubicación en el brazo del Mar del Norte, con acceso fácil a la costa. A sus espaldas la protegían las montañas altas con cimas planas y pendientes boscosas. Einar echaría de menos la magnificencia del paisaje y el aroma fresco y húmedo del bosque luego de un aguacero. Las islas horcadas eran bajas y desérticas en comparación con Noruega, pero de seguro el aroma del mar y la brisa del viento serían similares. Einar no lo defraudará, su alteza. Ronvald era más bajo y robusto que su hermano, y ya tenía unos mechones grises en el cabello dorado. La temporada de los vikingos está a punto de comenzar, de modo que es un buen momento para expulsarlos antes de que comiencen los ataques. También es una buena época para la siembra y la cría de ovejas. Eso le dará al asentamiento un buen comienzo, para sobrevivir al primer invierno. Tenía razón. En Alesund ya estaban listos para llevar a cabo las tareas que precedían a la siembra, y en el aire se oían los bramidos de los hombres y las mujeres que trabajaban. En breve, estarían haciendo lo mismo en las horcajadas. Llegaron al embarcadero donde los hombres de Einar cargaban los últimos sacos y barriles a los barcos. Las olas salpicaban los cascos de madera. Cuando Einar y Svanhild abordaran, zarparían. Sin apartar la mirada de Einar, el rey Harald asintió con la cabeza. —Espero que podamos dejar en el pasado nuestra antigua disputa a Einar. No tengo ningún deseo de ser enemigo tuyo o de ningún hombre como tú. A Einar se le cerró la garganta. ¿Qué se le decía a un rey que le había arrebatado el hogar y ahora le ofrecía uno nuevo? Por más que estuviera infestado de hombres peligrosos que estaban dispuestos a robar y matar, pues se le decía lo que debía decirse. —Yo tampoco deseo ser su enemigo. Miró a Ronvald. Solo deseo que mi hija se pueda quedar aquí a salvo. Las islas llenas de bandidos no son sitio para una joven. A Svanhild se le abrieron los ojos como brazaletes y lo miró. —Padre, por favor, llévame contigo. A Einar se le tensó el pecho. En ese tipo de momentos era cuando más echaba de menos y necesitaba a su esposa. Cerró los ojos unos instantes y se despejó. Su esposa sabría qué decir. Los ojos pardos le habrían destellado mientras sonreía y se arrodillaba para hablar con Svanhild. El cabello dorado, casi ámbar, iluminado por los rayos del sol, se habría mecido resplandeciente con el viento. Sin embargo, al abrir los ojos, solo vio a su hija de pie. Era la viva imagen de su gran amor, de la esposa a la que siempre echaría de menos. Svanhild lo seguía mirando mientras acariciaba al gatito de color gris humo que sostenía en los brazos. Le había dicho que todos los hogares necesitaban un gato para mantener alejados a los ratones. Como tenía que distraerse del dolor que se le asentó en el pecho y del amor y el temor que sentía por su hija, Einar tomó un saco y se lo arrojó a uno de los hombres que se encontraba a bordo. —Svanhild, solo estoy pensando en tu seguridad. —¿Pero no crees que estaré a salvo contigo? —le preguntó. Einar se agachó y tomó otro saco. —En Alesund no hay enemigos escondidos detrás de cada esquina. Tu tío y tus primos te protegerán. Ronvald asintió. —Tu padre tiene razón, tesoro. Ya sabes que tus primos estarán contentos de que te quedes y yo también. Einar, deberías venir a buscarla cuando las islas sean seguras. El rey Harald frunció el entrecejo. —Pero eso puede llevar años. ¿No echarás de menos a tu única hija? A Einar se le tensaron los hombros como le ocurría siempre que tenía que demostrar cariño por su hija. Le arrojó otro saco al hombre a bordo. —Su bienestar es más imp... Si se encuentra contigo estarás más concentrado en hacer que las islas sean un sitio seguro. Lo interrumpió Harald. Einar apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. —Y echar raíces te hará sentir más en casa —continuó el rey. —¿No es lo que quieres, Einar, vivir en tu propio hogar tras haber sido un invitado de tu hermano durante tantos inviernos? ¿No es hora de que vuelvas a ser un líder? ¿De que construyas una dote para Svanjil? ¿No es lo que quieres, ¿no es lo que quieres?